Actividades Trampa de velocidad ¿Un día tranquilito, Shedding? ¡Alto en nombre de la ley! Si eres tú... Buen día para una siesta No estaba durmiendo, estaba cargando baterías Preparándome para entrar en acción Por si algún gamberro vuelve a entrar en el pueblo dándole a noto No creo que eso vaya a repetirse pronto Reconozco mi error Mirados locos Os voy a echar para siempre de Radiador Springs por la Interestatal Intenta atrapar a esos coches tuneados tan problemáticos Date prisa o se escaparán Tú eres más rápido que ellos Pero te llevan mucha ventaja Esquiva los obstáculos de la carretera que puedan frenar Nivel 1 ¡Man, te Hijas! ¡Ciales! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te has metido en un buen lío, muchachos. Lo siento, agente. Vale, vale. Deja de bocinear. Estás detenido. ¡Gracias! 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 Te has metido en un buen lío, muchachos. ¿Bromea? ¡Mueva deprisa! Vale, vale. Deja de bocinear. Estás detenido. Estás detenido. Tendralo. Jillasín. Mueva,houette. Cubnavar. Tendralo. Ándate con cuidadito, Gamberro. ¡Joder, tío! Ya me conozco esa excusa. Nivel 4. Ándate con cuidadito, Gamberro. Lo siento, agente. No es culpa mía. Es que me fallan los frenos. Mate, llévate a este al depósito. Nivel 5. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 No. Pele. No. 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 Gracias por ver el video.